Hoy, 14 de febrero del 2022, como todos los años en nuestro país y en otras muchas naciones, se celebra esta festividad que se relaciona con sentimientos a los que damos mucha importancia, como son el amor y la amistad. Es una fecha en la cual las parejas de enamorados expresan su amor y cariño y los amigos se muestran dispuestos a estrechar ese lazo y dar mayor intensidad y calor a la relación. Les extiendo mis felicitaciones a todos los servidores de nuestro ministerio en el Día de San Valentín, que también se celebra como Día del Amor y de la Amistad.